Esto que estoy mostrando es el aeropuerto de Punta Cana, en República Dominicana, donde estamos todos los argentinos con la necesidad de salir a través de vuelos de la compañía Copa Airlines. La verdad que es desolador, es una lástima seres humanos tratados de esta manera. Son las 11 de la noche, en un aeropuerto cerrado, donde contamos solamente con un baño y no tenemos lugar donde comer, donde descansar, ni donde tomar líquidos. Lo envío para que llegue a quien sea necesario en nuestro país para lograr algo de ayuda. Gracias.